Muchas gracias por esta invitación y estoy contenta de participar con esta introducción porque, como ya les han expuesto, es muy rico, un rico patrimonio. Mi interés surgió ya hace unos años, que aquí está el que fue delegado de Patrimonio de la Diocesis, el padre Zoylo, que me animó a hacer un estudio sobre el canto de Dordonis. Lo expuse en el departamento con los alumnos y aquí hicimos también una presentación en el Museo Vivat sobre este estudio. Han derivado varias publicaciones, participaciones en congresos y, por supuesto, por extensión, el Monacato. Hicimos alguna excursión a esta zona con el interés de conocer estos eremitorios. Y, bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? No conocerlos. A veces nos pasa esto, que estamos estudiando. Bueno, en mi caso, claro, también me toca pasar periodos fuera. Y quizás a veces tampoco te darías cuenta del propio patrimonio. Pero, bueno, yo estoy contenta, porque si no hubiese tenido esa experiencia previa, evidentemente tampoco pongo en valor este patrimonio. Yo voy a dar, a ver si entendemos un poquito el contexto histórico, cómo surgen y qué pasa en aquel momento para que haya permanecido durante estos siglos ese movimiento monacal casi que ha pasado muy desapercibido. Tampoco nos desconcierte esto el por qué ha pasado desapercibido. Porque estos monjes que vivían, estos eremitas que vivieron en este tipo de cobachos, no solamente aquí en estos eremitorios alaveses, sino que lo encontramos en nuestros lugares de la península ibérica, también en la antigua Galia, Italia, etc. Y, bueno, por supuesto, próximo oriente, Egipto, pues eran gentes muy humildes y pobres. Entonces, pues bueno, su vida fue una retirada en oración y, bueno, pues el legado que nos han dejado ha sido un poquito lo que hoy podemos ver. Y esto, pues quizás nos ha dado importancia que después, con el transcurrir de los años, ha sido una vuelta a la mirada de esta época, que sin duda nos deja todavía muchas lagunas. Entonces, ¿cómo surge este monácato? Durante los dos primeros siglos del cristianismo, las expectativas del martirio eran muy altas. Y, en consecuencia, el cabal cumplimiento de las palabras de Cristo, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará, que es una frase que la encontramos en Mateo 16, 5. La proximidad de morir violentamente en esta época estaba ante los ojos de los cristianos desde que nacían. En la época de los apologiae de las actae martirium, de las catequesis ante el patíbulo de orígenes o justiniano, las persecuciones sistemáticas y crueles de Domiciano XVII severo, o aquellas más suaves y moderadas como las de Marco Aurelio, dieron lugar a esta forma de vivir la fe en estos primeros siglos. En todo caso, la muerte se cernía sobre los que abrazaban la fe. Pero todo cambió en el año 313. Constantino terminó con la persecución al cristianismo y la Iglesia pudo afianzarse y difundirse. Llegaba entonces la tranquilidad, la vida pacible y sin riesgos, pero se insinuaban nuevos enemigos. Las jóvenes comunidades cristianas que sobrevivieron a las persecuciones eran inexpertas en el combate del espíritu contra los vicios que una vida muelle hacía florecer por doquier. La palabra eremita viene de la palabra eremus, que significa soledad. En este ambiente, un cierto número de hombres y mujeres se encaminan a los desiertos de Egipto con el fin de escapar de los halagos de este mundo. Nacía el ideal de monje cristiano. La búsqueda de Dios en la penitencia y la meditación en la Sagrada Escritura fue el motor de las primeras comunidades del Valle del Nilo, impulsadas por San Antonio Abad y San Pacomio. Tenemos eremitorios en todo el Valle del Nilo, pero algunos son extraordinarios, como este que encontramos en el Alto Egipto o particularmente el de San Antonio, que todos ellos se pueden visitar. Y encontramos encima del antiguo seremitorio excavados en la roca, pues ya estas nuevas construcciones con cúpulas, la iglesia, etc. Todas ellas inspirarán fundaciones en las fronteras con Egipto y en toda la cuenca del Mediterráneo. Hay que destacar también que, además, esta vida apartada y penitente, los monjes egipcios hacían una especie de voto de peregrinación. Esto es muy interesante para entender estos eremitorios que tenemos distribuidos en la península ibérica y, concretamente, el eremitorio a la vez. A través de este voto de peregrinación, dejaban sus tierras y se marchaban a llevar una vida monástica a otros lugares. El modelo que se sigue es el llamado para ellos y, según el voto, el de la Sagrada Familia huyendo de Egipto. Aún hoy en día, en las representaciones más comunes del arte copto, encontramos muy habitual la imagen de la huida de la Sagrada Familia. Este voto de peregrinación es el que nos explica, quizás, la presencia muy temprana en el alto hebro de estos eremitorios. En la búsqueda extraordinaria de Dios hubo deformaciones y excesos que lamentar en Egipto y ciertos monjes deambulaban de aquí para allá sin sede fija, viviendo de la caridad e inmiscuyendo hasta en política. San Agustín los llama circunceliones, o sea, merodeadores de monasterios. Estos monjes vagos y anárquicos formaban bandas que tuvieron parte en numerosos desmanes en aquel momento y debieron de ser reprimidos por el poder civil. Hay indicios que este desorden en el anacoretismo ibérico primitivo, aunque no pasó de lo anecdótico. En el monaquismo occidental, reglamentado y ordenado por los obispos, no conoció tales perturbaciones que fueron más presentes en el monacato oriental. Para ceñirnos un poco al eremitismo en la península ibérica, vamos a entender un poco en el contexto que surge. En España hay un robusto ascetismo del que tenemos noticia por los canones del concilio de Vira en el año 300. En la relación con él hablamos de una gran figura de la Iglesia que une los siglos III y IV y es el español Osio, que fue obispo de Córdoba entre los años 256 y 357. Osio fue un padre de la Iglesia hispana y consejero del emperador Constantino I el Grande. Conoció el monaquismo egipcio de primera mano y probablemente lo implantó en su diócesis, aunque tampoco hay pruebas definitivas de ello. Lo que sí sabemos es que en la época de Osio entraron en la península ibérica un grupo numeroso de monjes egipcios, griegos y sirios. Se crean en ese momento las primeras comunidades monásticas que se fundan en Antigua Hispania en el año 360. Ya en el concilio de Zaragoza, celebrado en el año 380, se habla de ciertos clérigos que desean abrazar la vida hermítica, así como sobre la promoción de algunos monjes hispánicos en las órdenes clericales. En este marco histórico-religioso no podemos olvidar las peregrinaciones a los santos lugares que nos narran las monjas hispanas como la monja Poemenia Egeria. Esta última nos deja un libro escrito con sus experiencias y se ha especulado que fue una monja de la zona del Bierzo que vivía en la Antigua Galaica. Seguramente, tanto Poemenia como Egeria estaban vinculadas a la familia imperial y esto, evidentemente, les permitió, aparte de cultura, viajar por todo el imperio. De hecho, Poemenia conoció a San Jerónimo. Con lo cual, ya estamos hablando de un ambiente que sin duda tenemos que tener en cuenta. Los movimientos ascéticos que desde finales del siglo IV fueron arraigando en determinados ámbitos peninsulares provocaron fuertes tensiones dentro de la Iglesia hasta situaciones como las que vivieron los pristilianos y sus seguidores. Estos negaban la Trinidad y la humanidad de Cristo. Este enfrentamiento entre la jerarquía eclesial más mundanizada y aquellos otros que trataban de vivir la doctrina cristiana en su más alto grado constituye uno de los sucesos más significativos de la historia de la Iglesia Peninsular en los primeros siglos. Ya en el siglo VII hay unas connotaciones en el movimiento monacal que se diferencia de los movimientos anteriores. Así se describe la regula monacarum de San Isidoro, las dos reglas de San Fructuoso y la discutida regula consensoria. San Isidoro escribe de los eremitas a los que trata con un cierto desprecio dice así un poco en sus escritos. Son gentes que tienen un desprecio increíble por el mundo, están apartados por completo de todo deleite, están separados totalmente de la vida de los hombres y se ocupan solo de la comunicación con Dios a quienes sirven con el alma pura. Luego volveremos a San Isidoro. Vamos a hablar de la figura de San Fructuoso que llegó a ser obispo de Braga y fue más conocido como San Fructuoso del Virzo, de la conocida Tebaida en la zona actual de León. San Fructuoso nació en el último decenio del siglo VI en el seno de una familia goda de la nobleza, probablemente en la corte de Toledo o del Virzo, no está claro. Fue un monje muy venerado como santo y sabemos que murió en Braga en el año 665. Se conoce su vida por Valerio del Virzo, uno de sus discípulos, que fue un monje copista y escritor de recio temperamento que escribe la biografía inmediatamente después de la muerte de su predecesor. En su vida Vita Santi Fructuosi se destanca casi únicamente los aspectos de la vida monacal, olvidando la actuación como obispo que hubo que tener una gran importancia en su tiempo y su intervención en la vida civil y religiosa del reino visigodo, lo cual, sin duda, pudo arraigar lo que fue el movimiento monacal en la península ibérica. Sabemos que San Fructuoso practicó por un tiempo la vida en soledad en el desierto y que San Valerio del Virzo vivió esta modalidad de ascetismo. San Isidoro había ya señalado en su eclisea oficis seis clases de monjes que existían ya en su tiempo, tanto cenobistas como eremitas anacoretas, falsos anacoretas, cinculcillones y sarabitas, aquellos que no practicaban estos últimos de una forma ortodoxa la vida ascética. No estaba en contra del esteremitismo, pero favoreció a los movimientos almonásticos en este momento. El ascetismo que ya propone a partir de la figura de San Isidoro de Sevilla y de su hermano Leandro, se concibe este ascetismo dentro de un edificio con una vida muy estricta en la comunidad. San Isidoro fue arzobispo de Sevilla durante más de tres décadas entre el año 599 al 636. Es venerado como un gran santo y considerado uno de los padres de la iglesia. La posición de algunos obispos y la falta de reglas que tenían estos eremitas que se retiraban a los cobachos o al desierto a vivir a finales del siglo VII supuso una cierta decadencia y se favoreció ese movimiento monacal en el Zenobio a partir del siglo VII que surge con gran brillantez favorecido especialmente por San Isidoro y su hermano Leandro. El estudio de los eremitorios en las zonas rupestres encierra una notable dificultad a la hora de interpretación y sobre todo de cronología. En las cuevas artificiales se plantea también ese mismo problema incluyendo aquellas construcciones que son mistas en las que en la propia oqueda de la roca se ha excavado habitaciones. Muchas de estas estructuras en tiempos posteriores han sido almacenes bodegas viviendas y ha dificultado mucho el estudio de la arquitectura. Podemos encontrar en el mejor caso también graffiti tanto inscripciones que ya es una alegría cuando encuentras una inscripción como pues imágenes de las que vamos a ver. Los complejos rupestres plantean dos problemas fundamentales si tienen un origen civil o religioso la adaptación y su finalidad. O sea no podemos obviar que en ciertos momentos de la historia pues han sido refugio de agricultores y de pastores incluso en épocas de guerra pues han sido también lugares de escondites. Entonces a veces la superposición o la reutilización ha dado lugar a muchos problemas en la adaptación bueno de hecho las da y hay un poquito de discusión a la hora de terminar aunque nos parecía un poco tardío claro decimos un siglo VI un siglo VII ya sé que a nivel histórico no es mucho pero claro en este momento en la difusión del cristianismo pues es notable todavía estamos con ese momento abierto y por supuesto en un estado bastante a priori de estudio que sin duda pues se va a ir avanzando y dará unos resultados extraordinarios bueno entonces estas son las figuras este fue el ambiente histórico religioso que empieza a vivir el Medio Oriente y la península ibérica con estas figuras notables que van a favorecer este movimiento y un poco para entender el porqué surgen estos eremitorios en el Alto Ebro y concretamente el eremitorio alavés nos vamos a centrar sobre todo con un mayor una particularidad en las coas de Treviño tenemos las de Faido Laiño Marquines Sarseta Oquina en fin son muchísimas y todas de un gran extraordinario interés aquí tenemos las entradas de los Cobachos están en este paisaje lleno de arbustos montañoso pero bueno prácticamente no tienen tanta diferencia como miren ustedes en el propio desierto en definitiva son montañas con oquedades excavadas y que han encontrado pues la soledad y el retiro en un estudio un poco genérico nos ha aparecido en su momento cuando estudiamos dar una mirada al monacato que se desarrolla en el Alto Ebro y que tuvo una amplia red de comunicación interna entre comunidades si bien sus primeros integrantes buscaban una soledad absoluta pronto se hallaron rodeados de discípulos que deseaban también aprender de ellos también los leicos cristianos buscaron en aquellos maestros directores de sus almas el primer monacrato del Alto Ebro fue este movimiento eremítico un extraordinario desarrollo como nos indicado siguiendo un poco unas palabras que escribe Monreal Jimeno y afirma que un hombre que busca la soledad deja difícilmente su huella sobre la tierra bueno me ha parecido muy sabia esta frase porque esto nos limita mucho el poder conocer más de estos hombres porque ellos se retiraban para vivir sin nada entonces el legado que nos han dejado ha sido poquito nada y prácticamente pues ahí tenemos una gran dificultad a la hora de adaptar los eremitorios alaveses lo que sí podemos hablar de ellos es que surgen con una gran fuerza porque tenemos 125 cuevas se denominó esta zona de eremitorios a la vez es como la otra capadocia así como el vierzo se denominó la tebaida también en honor a tebas o sea que bueno ya en la tradición popular tenemos ya estos nombres que nos dan noticia del éxito que tuvo en su momento el conjunto de iglesias de treviño como ya saben ustedes están administradas por volgos aunque queda dentro de esta demarcación alavesa se califica como un conjunto monástico único que los especialistas lo fechan en época visigótica entre los siglos sexto y séptimo bueno como ya he dicho datar con mucha certeza la aparición de estas cuevas por los nombres que ya conocen Marquinez Faido Crucía Las Gobas Valde Gobilla Santa Cora Nuestra Señora La Peña hoy otras bueno así hasta imagínense 130 son muchísimas si visitan todas van a tener buenas excursiones bueno que imagino verán las principales pero imagínense que a la hora de hacer un estudio global hay que ver todas porque cada una tiene una singularidad y vamos a ver elementos que nos pueden ayudar muchísimo a un conocimiento global y que al ojo del estudio eso no deben de perderse en un futuro que imagino que surgieran estudios de especialistas y se irán completando con otros grupos como por ejemplo las cuevas del Bierzo pues bueno están estudiadas también en parte y son espectaculares en fin pues no sabemos por qué un poquito se ha descuidado este patrimonio pero hay que rescatarlo todas estas cuevas tienen una influencia del África proconsular y del monacato egipcio también encontramos este tipo de cuevas artificiales en el valle de Tana y en Matera en Italia y tenemos tres tipos fundamentalmente más o menos tienen un tamaño interno de unos 15 metros con un oratorio y hay cuevas que son templos con estancias otras son una habitación para el monje para vivir el monje muy sencillas y otras funcionan como necrópolis en lugar de enterramiento podemos distinguir estos tres tipos este aspecto que muestran claro tenemos que destacar elementos comunes que nos reporten una aportación artístico-arqueológica para sobre todo su dadación y encontrar algunos elementos concomitantes que sin duda pues los hay yo he encontrado unas particularidades que es un poco la parte que ya hice de estudio como decimos desde el departamento de Oriente Antiguo de Próximo Oriente en la Facultad de Teología de aquí en algunas de ellas encontramos personajes esculpidos en la pared o modelados muy toscos por ejemplo aquí tenemos un relieve de la cueva de Márquines aparte de estos modelados toscos que seguramente estaban hechos por los propios monjes que habitaban en la cueva no tienen una gran calidad artística pero la imagen nos ayuda muchísimo a poder buscar paralelos que voy a hablar después tenemos figuras con modelado esta concretamente aquí hay un modelado un personaje que está con los brazos un poquito alzados un asno un burrito y un personaje también con los brazos alzados otros encontramos que son graffiti hay varios luego haré algún apunte más estos personajes todos con los brazos abiertos es una actitud de oración y estaban hechos como he comentado por los monjes de la celda y bueno pues no son otra cosa que los llamados orantes siempre se han llamado orantes orientales pero está claro que podemos llamarles orantes occidentales o sea no es un fenómeno solo del arte oriental e influencia en el arte occidental y aquí está aunque es muy esquemático pero sin duda es extraordinariamente interesante bueno este fenómeno sin duda nos lleva otra vez al valle del Nilo donde empieza la figura del orante y luego lo voy a justificar luego encontramos otros aspectos extraordinariamente interesantes como son los ábsides contrapuestos yo no sé si se ve muy bien aquí y los altares bueno esto es una influencia de encontramos este tipo de ejemplares en el norte de África en iglesias ya del siglo V y en algunas en el sur de España y están con esta afiliación con el norte de África son iglesias de planta basilical en exedra opuestas y sus áxides llevan una bóveda de cascarón o arcos de medio punto que entroncan con una arquitectura paleocristiana del siglo VI los áxides son generalmente muy reducidos y algo muy interesante es que el altar está siempre pegado a la pared y otro elemento ya pues extraordinariamente interesante son en las cavidades ruprestes que tenemos elementos epigráficos y que bueno pues están en una fase de estudio y sin duda en una revisión que se están encontrando más inscripciones esto es muy interesante están datadas aproximadamente en el siglo VI y están en la mayor parte de las inscripciones encontradas están en cursiva romana con mayúsculas intercaladas tenemos advocaciones como atanasius aclamaciones como valerianus vica et viva invocaciones orate pro meloctoris sic dominum onoveatis también onomásticas esta de caso es una onomástica donde podemos ver el nombre de atanasio valerianis o johannis el estudio previo que se ha hecho de estas epigrafías se distingue la mano de cinco diferentes escribas escribientes probablemente también como ya ya insisto los propios monjes tenía que elegir una de las cuevas ermita cueva me pareció la más extraordinaria es la Nuestra Señora de la Peña que es muy significativa y que la datación original del covacho es del siglo VII aproximadamente es un interesante complejo este ya es un complejo excavado en la propia roca porque se han ido añadiendo varios niveles a lo largo de los siglos y se encuentran en el interior incluso escaleras talladas que responden a distintas épocas de hecho se diferencian cinco niveles dos de ellos eran usados como templos religiosos nivel 2 y 3 que alberga dos iglesias ropestres la ermita está claramente dividida en dos partes el propio templo excavado en la roca que data como ya he dicho del siglo VII y después ya el edificio anexo que hace tanto de vestíbulo en la entrada y la cubierta de la iglesia que data del siglo XIII para mí es la parte más extraordinaria es el nivel inferior o nivel 2 que se le denomina hay que entrar en este caso por la ermita agnesa al peñón rocoso cuando atravesamos el vestíbulo llegamos a la nave principal y todavía está también excavada en la roca es una nave rectangular con una bóveda de medio cañón y muy importante también que la cabecera está orientada al este en la parte izquierda de esta nave central se abren dos pequeñas estancias de planta rectangular que a priori pues no presentan un gran interés se piensa que bueno pudieron servir de sepultura por el gran hueco hay un hueco y en una de ellas en la izquierda se encuentra esta pila bautismal estamos hablando de un batisterio aunque está tallada toscamente esto nos indica que fue un lugar de referente de culto muy destacado en la zona también en esta cámara se encuentra una sepultura es muy posible que esta pila bautismal sea posterior a las sepulturas de los habitantes o monjes que podían vivir como anacoretas bueno algunas apreciaciones que yo he hecho desde mi punto un poco de trabajo es esta imagen que bueno pues se apuntó como un elemento curioso pero bueno yo este tipo de pintura un tanto genuina podemos encontrar en la zona de Luxor en los eremitorios de la zona de Luxor incluso uvas así pintadas tipo ocre rojo es un óxido de hierro y aquí encontramos una especie de zarza y que significa pues lo que nos refiere la Biblia se interpretaba iconográficamente como la zarza ardiente del monte Sinaí y es una referencia a la virginidad de María y bueno esto pues ya lo recoge San Gregorio Taumaturgo que fallece en el año 20 y fue discípulo de orígenes de Alejandría esto pues está en un estado de conservación que habría que procurar por lo menos mantenerlo pero es extraordinariamente interesante este arbusto concretamente lo encontramos justo detrás de un enterramiento también es un elemento que si se estudia ya con más profundidad pues hay que buscar los paralelos y los datos ya también si se hace una excavación una exploración arqueológica sin duda a tener presencia esta imagen que ya hemos visto antes bueno pues está dado mucho que hablar aquí tenemos una figura casi no se aprecia y pues como he dicho un asno una figura con los brazos hacia arriba otra figura al lado muy cerquita al asno y con los brazos también hacia arriba como ven es un modelado muy desproporcionado aprovecha la propia oquea de la roca esto es importante se apuntó algunos especialistas autores que podía tener un parecido con la diosa hipona una imagen un tanto ya deteriorada aquí y otros pues bueno hemos apuntado también que podía tratarse de la huida de la sagrada familia a Egipto bueno es un apunte nada más yo dudo que en unos eremitorios cristianos se haga una representación pagana digo por la experiencia que yo ya tengo de muchos años de excavaciones en Egipto es cierto que el arte copto toma motivos paganos pero los cristianiza y de hecho pues yo he dirigido tesis una alumna concretamente que ha hecho un estudio muy profundo de una colección enorme de tejidos donde había mucha iconografía y encontrábamos este tipo de imágenes algunas eran de origen pagano pero estaban cristianizadas ya en un contexto con lo cual vamos yo descartaría la posibilidad de que fuera un elemento pagano se puede discutir evidentemente que no es la huida a Egipto pero hay que tener presente ese principio que se tiene en el monacato egipcio que nace de esa huida a Egipto y que se representa en todos los eremitorios bueno es un apunte sin duda pues estudiando más pero claro estamos ante un estado de conservación muy limitado pero pienso que se tendría que tener presente y después algo que ya es indudable que es indudable es la iconografía de los orantes bueno el orante es una imagen de un personaje en actitud de oración con los brazos hacia arriba y bueno esto pues ya están muy constatadas desde la época romana en todo el valle del Nilo y el próximo oriente es una imagen que se expande ya tenemos esta imagen concretamente que se encuentra un relieve este relieve en el Museo Bíblico de León un personaje ya de época romana haciendo oración levantando los brazos no es cristiana esta imagen y bueno excavaciones como Xerrínco han salido imágenes en estelas parecidas pero el cristianismo cocto la toma como tal y es muy popular la encontramos muy muy difundida en el valle del Nilo en todo el norte de África y próximo oriente y sin duda pasa a la península ibérica un punto de referencia que puede ser un tanto conocida pues puedan ser a las ampollas de San Menas que eran muy propias en Alejandría que se difunden por los lugares de peregración encontramos a lo largo del camino en Santiago y bueno pues tenemos conservadas en varios museos Museo de Louvre esta por ejemplo en Tarragona aparece el santo entre los dromedarios y las dos cruces y bueno pues tenemos a San Menas orante con los brazos hacia arriba eran muy populares por supuesto pues no podía dejar de hacer mención el canto de Dordónir aunque sea una figura pues tosca como estamos encontrando y tiene un cierto parecido en el modelado está seguramente hecha por un artista local sin mucho valor artístico pero claro la imagen iconográfica es extraordinaria y sobre todo ya lo que se expuso en su momento y que dimos una charla sobre esta imagen que se conserva en el vivat que la pueden ustedes ver vale la pena es las extraordinarias dimensiones estamos hablando de una pieza de dos metros y medio y que pesa pues una tonelada y media creo tenemos esta imagen de orante que la parte baja esta parte baja servía para estar enclavada tenemos el orante aquí con esa actitud muy 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 forzada de los brazos hacia arriba que es lo que nos interesa está muy forzada muy desproporcionada con la altura pero que sin duda quiere mostrar el artista en la imagen de oración y lo que ya sorprendió un poco que cuando se hizo los restauradores pues bueno sacaron esta hilera de cruces que remataba a la parte superior aquí tenemos se rompió porque bueno pues pesaba mucho cuando se trasladó estaba en el depósito de San Telmo en el museo de San Sebastián en San Telmo y bueno está ahora en depósito aquí en el vivat y cuando se restauró la parte de atrás tenemos estos elementos extraordinarios una decoración cordal que remata la parte trasera y también se remata pues con esa hilera de estrellas entonces que nos dice que esta pieza no estaba para colocarla en la pared encontramos también algunos restos de policromía pudo tener incluso inscripción claro pues desgraciadamente está muy desgastada pero bueno es extraordinaria sobre todo por las dimensiones verdaderamente extraordinario es impactante la verdad y bueno pues tenemos estos grafiti como ya hemos indicado por ejemplo en la lucía o los orantes con los brazos abiertos estos son más esquemáticos tenemos varios varios extendidos por las cuevas que seguro van a ver ustedes pero bueno es extraordinario pues es el monje en oración hablamos de orientales bueno pues estos son vamos a decir orantes occidentales habría que darle y esto se queda aquí no se queda aquí esto es muy interesante para mí esta imagen del orante queda en el medievo y sobre todo en toda esta zona alavesa aquí tenemos este orante en este canecillo de la ermita de nuestra señora de Lizmendi en Arana en Alaba se ve muy bien bueno aunque es muy tosca pero bueno sobre todo es el elemento iconográfico pues otro capitel en San Salvador en Vizcaya este también es muy interesante este se encuentra en el Museo en Alaba también pero bueno es la misma actitud tiene el báculo y la actitud de orante muy tosca otro me pareció muy curioso aunque no se ve muy bien pues un poco por el estado de conservación pero está también con los brazos hacia arriba fue un obispo San Esteban en Bolivar y bueno también esta pila bautismal tenemos la figura en actitud de bendición y con el báculo a la izquierda y otra representación es también en Vizcaya también en esta hornacina otro orante un relieve de la ermita de la magdalena también en Vizcaya son muy toscas pero ellos quieren mostrar la figura del orante esta se ve un poquito mejor con los brazos abiertos y bueno estas ya están un poquito más elaboradas ya son más siglo XII XIII pero bueno se mantiene ese frontalismo y sobre todo la figura abierta incluso aquí este tímpano medieval bueno ¿de dónde vienen todas estas influencias? tenemos que pensar que las calzadas romanas fue un eje biario en las postimetrías del imperio y en los siglos que le sucedieron en este contexto la calzada astúrica burdigala fue un importante eje biario a través de la cual entraron las ideas algunas procedentes de Aquitania como el pristinalismo y otras del valle del Ebro a jugar también por los concilios condenatorios que se celebran a uno y otro lado de los Pirineos quizás por ellos se establecieron corrientes astéticas en fechas tempranas constatamos estos núcleos eremíticos ya incluso en el siglo V y no es de extrañar ya que este carácter periférico en ese momento de estas tierras lejos de instancias oficiales los convertía en unos refugios idóneos para el ascetismo este territorio del occidente alavés vivió también esta forma de vida cristiana anterior a los tenobios y a los grandes monasterios y tuvo una singularidad de vida retirada en la soledad de estas cubas con una vida floreciente antes de esa expansión como hemos dicho de la vida monástica en entrada ya en la época medieval y bueno esto es un apunte general que les doy y bueno si quieren yo apunto un poco los estudios en mi bibliografía pues esta publicación sobre el eremitismo en la España hermítica de San Salvador de Leire en un congreso que se publica en Pamplona en el año 70 los estudios de Agustín Azcárate de Miguel Barandiarán y bueno pues hay algunos artículos también interesantes en la revista de Escriptorium Victoriense que ha publicado José Turralte yo misma con los alumnos y también el estudio la publicación muy interesante muy asequible de fácil lectura de Jesualdai la vida consagrada en la provincia de Áraba bueno pues muchas gracias si quieren alguna pregunta aplausos 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 chau aplausos a